Bienvenidos a este su centro de estudio bíblico REMA. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. ¿Quién les habla? Su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe, Jofre Granadillo, el profeta Buanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com www.remamundial.com Allí está nuestra radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Remamundial. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir y le van a llegar los audios, los posters y los resúmenes de las enseñanzas del ministerio a su dispositivo móvil. Amén. Allí si usted no tiene tiempo de escuchar la enseñanza en vivo y directo, pues puede hacerla en horario diferido. Y si quiere ser parte de este movimiento y, por supuesto, también difundir la verdad de nuestro amado Abba Kadosh, puede tomar los posters, que son las imágenes, y los resúmenes escritos de Telegram y colocarlos en sus redes sociales y estados de WhatsApp. Así también usted se va a convertir en un multiplicador de la verdad. Nuestro canal de YouTube, Remamundial Oficial. Remamundial Oficial. Allí también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba una enseñanza, pues usted esté al tanto de la misma. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional, por la plataforma WhatsApp es más 584 14 583 5958, más 584 14 583 5958. Allí tiene disponible ese número telefónico para que nos envíe su mensaje escrito o su nota de voz. Bueno, dicho esto, amados hermanos, vamos a continuar con la enseñanza, usos, costumbres y tradiciones del pueblo hebreo. Para ello, vamos a orar. Bendito eres, Yot Hei Vahei, nuestro poderoso Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Yot Hei Vahei, donador de la Torá. Bendito eres tú, Yot Hei Vahei, que te bendiga y te guarde, que Yot Hei Vahei haga resplandecer su rostro hacia ti y te dé de su misericordia. Que Yot Hei Vahei eleve su rostro hacia ti y te dé de su shalem. Amén, ve, amén. Bueno, amados hermanos, en este tiempo estamos estudiando todo acerca de los alimentos que consumía el pueblo hebreo y lo estamos aprendiendo con la Biblia en la mano. Vimos la mesa del Rey David, de lo que está llena la mesa del Rey David. Amén. Como vimos, no hay tortas, no hay refrescos, no hay chucherías, no hay tostones, no hay absolutamente nada de eso en la mesa del Rey David. Amén. Y si nosotros somos talmidim del hijo de David, que es Yahshua Mele HaMashiach, nuestra mesa también tiene que tener lo que tenía como comida el Rey David. Amén. Hemos estado estudiando, ayer iniciamos con los productos lácteos y estuvimos hablando del tema de la leche. Pero, en la tarde, próximamente, vamos a estar hablando bien acerca del tema de la leche y los derivados de la leche. ¿Cuál es la mejor leche para el consumo humano? ¿Cuál es la permitida por Yod-Hei-Bahei y por qué? Amén. Todos los mamíferos, en su mayoría, dan leche. Las nutrias son mamíferos y dan leche. Las camellas son mamíferos y dan leche. Las ballenas son mamíferos y dan leche. Ajá. Pero, ¿qué tipo de leche es la que podemos consumir nosotros del reino animal? Eso lo vamos a estar estudiando en profundidad en la serie Torah es Salud. Porque hay leche de soya, hay leche de vaca, hay leche de cabra, hay leche de oveja, hay leche de perra, de gata, hay leche de yegua. Todos los animales mamíferos, hay leche de perra, hay leche de perra, hay leche de perra, hay leche de perra. Pero, ¿cuál es el tipo de leche del reino animal que el hombre puede consumir y no le hace daño? ¿Cuál de esas leches será? Eso lo vamos a profundizar en la enseñanza de la tarde. Aquí estamos estudiando es precisamente la costumbre del pueblo hebreo con respecto a su alimentación. Y vamos a hablar acerca de los derivados de la leche. Porque en la escritura vemos que había mantequilla. Pero, generalmente, los estudiosos de la Biblia, la palabra mantequilla aparece en nuestra traducción y no quiere decir la mantequilla conocida por nosotros que compramos en el supermercado, sino más bien la palabra requesón. Amén. La mantequilla, en tiempos bíblicos, era el requesón de hoy en día. Amén. Porque no había industria, no había proceso industrial para el procesamiento de los alimentos. Amén. Hay dos pasajes que se refieren a la mantequilla, pero ellos lo hacen en forma diferente de la usada por aquellas personas que no tienen esta costumbre. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Debarín. Ese libro en hebreo es Debarín, que traduce palabras. Pérez, capítulo 32, verso 14. Vamos hasta allá. Dice lo siguiente. Cuajada de las vacas. Ya sabemos que de las vacas no se consumía derivados. Y leche de las ovejas. De las ovejas, sí. Con grasa de cordero y carneros, de terneros y cabritos. Con la mejor harina de trigo. Y ustedes bebieron vino, la sangre de las uvas. Amén. Entonces, esta palabra aquí, cuajada, muchas Biblias lo tienen traducido como mantequilla. Amén. Pero esa cuajada, amados hermanos, es tipo el queso requesón que nosotros vemos hoy en día en el mercado. Esa era la mantequilla del pueblo hebreo. El requesón. Vamos a ver cómo lo tradujo aquí Reina Valera. Así es. Mantequilla de vacas. Sabemos que el pueblo hebreo no consumía derivados de la vaca. Leche de ovejas. Con grosura de cordero. La leche era de cabras. Amén. Y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Amén. Muy bien. Vamos a el segundo pasaje que hace referencia con este término. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30, verso 33. Proverbios 30, verso 33. Dice lo siguiente. Porque como batir la leche produce mantequilla y apretar la nariz produce sangre. Así que si tú extorsionas palabras, vendrán peleas y contiendas. Amén. Cuando la palabra, fíjense que aquí el escritor de este verso compara la extorsión de la palabra con el batir la leche y apretar la nariz. Amén. ¿Qué significa apretar la nariz? Cuando nos sacudimos la nariz muy duro, ¿verdad? Llega un momento cuando estamos expulsando de nuestra nariz, si lo hacemos muy duro puede salir hasta sangre, ¿verdad? Ok. Y cuando la leche se bate, ¿cómo la batían? Ya lo vamos a identificar. Dentro de recipientes de cuero, odres de cuero, batían la leche allí y se producía esa cuajada o requesón. Entonces, así mismo, de esta manera, hace la comparación el autor de este verso con la extorsión de la palabra. Amén. Cuando se empieza a extorsionar la palabra de Yod Hei Bajei, siempre, 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 siempre vienen peleas y contiendas. ¿Qué nos dice nuestro amado Ribi? No contiendan con la palabra de Yod Hei Bajei, porque es semejante a batir la leche y produzca cuajada o requesón o a sacudirse muy duro la nariz que produce sangre. Amén. Entonces, cuando tú agarras la palabra de Yod Hei Bajei para pelear, para argumentar tu posición con respecto a la del otro hermano, el autor del verso hace esta comparación. Amén. Entonces, cuando una persona se siente agredida por la palabra, por un hermano, ¿verdad? Este, que está hablándole palabra, no puede poner su mirada en el hermano. Tiene que poner su mirada en la palabra, en la espada. Porque si esa espada te penetró hasta los tuétanos, es porque estamos haciendo las cosas mal. Como yo siempre les he dicho al aire y a mis hermanos que están conmigo aquí, mis hermanas, que aquí la primera, la primera que le clavan la espada es a mí misma con mi propia boca, con mi propio tono de voz. Pero que estoy escuchando yo cuando enseño aquí la palabra de Yod Hei Bajei. Entonces, dice que es una espada de doble filo. Porque es para los que me están oyendo, pero también para mí misma. Porque aquí, a la primerita que le van a probar la enseñanza, ¿a quién creen que es? A mí misma. Como diríamos un, como diríamos un, un dicho muy, muy llanero, muy, muy folclórico, muy venezolano, con tan buena voz y mandando a cantar a otro. ¿Verdad? Cuando uno decía, cuando a uno le decían algo, mira, pero haz tal cosa, tal cosa, tal cosa, le daban a uno un consejo. Y entonces uno respondía, pero ¿por qué ese consejo que tú me estás dando a mí no te lo aplicas tú? Porque tú tienes el mismo problema que yo. Eso significa, o decir, un dicho muy popular venezolano, que uno diga con tan buena voz y mandando a cantar a los demás. Amén. Entonces, cuando aquí yo enseño la palabra que no es mía, sino que es de Yod Hei Bajei, la primera que pasa por el filo de esa espada es esta, que viste y calza, o sea, yo misma. Amén. Porque al que más se le da, más se le demandará. Y usted no tiene la necesidad de verme a mí para ver si yo estoy haciendo las cosas bien o la estoy haciendo mal. Primero lo tiene que hacer es Yod Hei Bajei. Porque de él, de él, nadie se burla. Amén. Y cuando el padre le muestre, me muestre, usted verá mis frutos. Y usted verá, está dando fruto malo, es un árbol malo. Está dando fruto bueno, es un árbol bueno. Amén. Muy bien. Yo estaba dando fruto malo cuando estaba gordita. Yo les he contado ese testimonio. Y mi padre me dio el conocimiento y me dijo, tienes que llegar a tu peso ideal. Estoy en eso. Eso significa fruto bueno. Cuando todos estábamos en Roma, en el mundo mundano mundial, allá en la cárcel romana, estábamos toditos, todos, todos, toditos, todos dando fruto malo. Éramos árbol malo. Pero cuando decidimos hacer el cambio de Roma a Israel, empezamos a dar fruto bueno. El fruto de la sagrada Torá. Amén. Amén. Pero todos, absolutamente todos aquí venimos de dar fruto malo. La palabra, lo que nos hace es mostrarnos nuestro mal fruto. Cuando uno dice, ay, pero la escritura dice que yo lo tengo que hacer así y yo lo he hecho toda la vida al revés. Ah, ahí es cuando la espada de la palabra te penetra hasta los tuétanos y siente que te estás muriendo. Pero ahí es donde tú tienes la decisión, tienes una decisión importante que tomar en tu vida. O no le haces caso a la palabra, a la espada y sigues haciendo tu vida como tú quieres. O dices, bueno, padre, te shuvá, te filá, hice de acá, voy a corregir este mal camino porque ya tú me lo mostraste. Yo estaba haciendo las cosas mal por ignorancia, pero ahora que tú me mostraste que lo estaba haciendo mal, enséñame a hacerlo bien. Y no ha pasado nada porque todos, absolutamente todos venimos de allí. Pero tenemos que tener el compromiso primeramente es con nuestro amado Abba Kadoch. Amén. Muy bien. Entonces, el método usado en el tiempo de la Biblia es sin duda el tiempo que se usa, el mismo que se usa el día de hoy, por lo menos allá en los llanos venezolanos, para hacer el requesón de manera artesanal y también allá en Medio Oriente. Por ejemplo, ¿qué se usa? Se usa que están batiendo, sacudiendo duro una bolsa suspendida en un tripié. Así lo hacen allá en Medio Oriente, que realmente es una botella y no una bolsa hecha de piel de un pequeño búfalo. Está llena de leche y esa es la manera de batirla, como una licuadora, pero rudimentaria. Amén. Agarran, ponen la leche en estos odres de cuero, ¿verdad? Que podían ser de búfalo, podían ser de carnero, podían ser de ovejo, podían ser de toro, de vaca. El cuero era una herramienta, era un utensilio necesario para la cocina y para hacer este tipo de actividades. La ponían en un tripié, ¿verdad? Y luego le daban duro y duro y duro y duro y la batían. Y de esa manera empezaba a formarse el requesón. Amén. Luego la sacan de allí, la hierven y poniendo luego en otras bolsas de cuero de cabra, ya estaba lista. En invierno, en invierno esta especie de mantequilla parece miel, pero en verano parece aceite. Es decir, en invierno está más espesa, pero en el verano está más ligera, está más líquida. Amén. Y esta es la única clase de mantequilla o requesón que hacía el pueblo hebreo. Amén. Muy bien. Entonces, con respecto al proverbio que acabamos de leer que dice ciertamente el que exprime la leche sacará manteca y el que recio se suena las narices sacará sangre, señala el hecho de la palabra batir y sonar, que son la misma en hebreo. El batir la leche que hace la mantequilla, en la misma forma en que las mujeres aprietan y baten la leche en esa bolsa de cuero. Amén. Muy bien. Entonces, también hacían suero de manteca de la misma leche. Amén. Y, por supuesto, el queso. El queso. El queso siempre lo llevan consigo. Su queso es parecido a las rebanadas que se usan aquí, solo que más gruesas y más grandes. Son tan gruesas como la mano de un hombre y se encuentran apiladas en los mercados. Amén. Como ya lo vimos allí en Primera de Samuel 17, verso 18, que lo leímos, ¿verdad? Y también vemos cuando al rey David también le regaló algunos quesos de Barsilay. Algunos quesos Barsilay. Vamos a Primera de Samuel a revisarlo nuevamente. Capítulo 17, verso 18. También lleva estos 10 quesos de leche al comandante de los mil. Imagínense los bloques de queso llanero que nosotros vemos en el mercado. Amén. Así se hacían los quesos también en tiempos bíblicos, pero de cabra. Amén. Averigua si tus hermanos están bien y trae de regreso algún recuerdo de ellos. Entonces son paneles de queso. Amén. Segunda de Samuel 17, verso 29. Segunda de Samuel 17, verso 29. Miel cuajada, ovejas y queso hecho de la leche de cabra. No consumían leche de vaca. Para que comieran David y su gente con él. Porque ellos dijeron, esta gente tiene hambre, están cansados y sedientos del desierto. Entonces, ese era el tipo de queso. Como los paneles de queso, o se llaman panes de queso, cuando se está fabricando el queso llanero. Así era que se fabricaba de manera artesanal estos quesos en tiempos bíblicos. Amén. Muy bien. Entonces, este es el tipo de derivados de la leche que nosotros podemos consumir. También podemos consumir yogures. Yogures, pero de queso, de leche de cabra. Amén. ¿Por qué leche de cabra y no de vaca? Porque la leche de cabra es la menos grasosa. De hecho, los niños que son intolerantes a la lactosa, por lo general, y también, o sea, que no toleran la leche de soya ni la leche de almendras, por lo general, los pediatras mandan a darle leche de cabra a los niños. Porque es la leche más parecida a la materna. Y este es el tipo de leche y de derivados que nosotros los hebreos debemos consumir. Hoy en el mercado hay mantequilla de leche de cabra. Amén. También hay quesos de cabra. Yo los he visto por allí, quesos que vienen hasta rellenos con aceituna. Le echan también albahaca. También he visto que le echan por allí fresas y piña y hacen un queso dulce. Hay otros que le echan, creo que orégano. Entonces, hoy en día hay muchísima variedad en el mercado. También hay yogures. Yogures de leche de cabra, que son muy buenos, muy sabrosos. Y son muy nutritivos. También se vende la leche de cabra. Amén. Muy bien. Ahora, amados hermanos. Este es el tipo de alimentación que tenía el pueblo hebreo en tiempos bíblicos. Entonces, si nosotros queremos conservar nuestra salud, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comiendo todo lo que nos venden en la televisión, en la radio, en la prensa, por internet, por Instagram? ¿O vamos a comer lo que nos dice nuestro amado Abba Kadosh en la Biblia? Ahora, tenemos que tomar una decisión, y una decisión ahora, en este tiempo, con conocimiento de causa. Porque ahora tenemos el conocimiento que antes no teníamos para tomar buenas decisiones. La leche de vaca, aparte de que tiene mucha grasa, los índices de calcio son muy elevados. Y esos son del grupo de los alimentos, lo que se llaman las... Son quesos grasosos, quesos grasosos, grasas saturadas, amén. Que nuestro cuerpo no puede procesar de manera oportuna. Y yo quiero pararme un poquito aquí, para contarles un pequeño testimonio, mi testimonio, amén. Bien, para la gloria de nuestro amado Abba Kadosh, ¿verdad? Yo soy una persona que tengo mucha dureza en mis huesos y nunca he tenido caries. Soy cero caries, como dice la publicidad muy famosa de una pasta dental, ¿verdad? No he tenido caries. Cuando yo salí en estado, mi padre me puso a mi primer hijo en el vientre. Por supuesto, el médico, el ginecólogo, empieza a mandar el ácido fólico, el hierro y manda calcio, calcibón. Cuando empecé a hacerme mis exámenes de laboratorio, de sangre, de orina, de heces, resulta que yo tengo mucho, o sea, produzco de manera natural mucho calcio. El médico me tuvo que retirar el calcio del grupo de vitaminas, minerales que me estaba mandando en mi proceso de embarazo. Muy bien, yo con el calcio natural mío, mi hijo, sus huesos se estaban formando bien en mi vientre de acuerdo al examen sanguíneo. Lo di a luz y producí, produje, perdón, produje muchísima leche materna. Mi hijo mayor se alimentó hasta los seis meses exclusivo con leche materna, porque producía mucha leche materna. Ahora bien, como quedé en estado del segundo bebé, cuando el primero tenía cuatro meses, no salí en estado en la cuarentena. Yo lo respeté, lo respetamos. En ese tiempo estábamos en el mundo mundano mundial. ¿Por qué quedó en estado? Porque el doctor me dijo, yo estaba amamantando a mi primer hijo, y no me venía el ciclo menstrual. No menstruaba, cuando empecé a amamantar. Y el médico me dijo que eso era normal, ¿verdad? De las mujeres que amamantan, que dan leche materna exclusiva. Ángel Miguel no tomaba leche de fórmula, sino solamente leche materna, hasta los seis meses. Entonces, que era normal que mi proceso hormonal fuese alterado porque estaba dando pecho. Y que yo, el médico me dijo que yo en ese proceso no estaba ovulando. Que no estaba ovulando, que no había ningún problema. En aquella época, yo no estaba en la palabra. Ni siquiera había llegado al cristianismo. Era católica de la boca para afuera. Más mundana que creyente. Pero estaba allí. Y, por supuesto, yo me había comprado mis pastillas anticonceptivas esperando el proceso de la menstruación. Pasan la cuarentena, ¿verdad? Toda la purificación allí. Y estaba esperando mi proceso de próxima menstruación. Primer mes, nada. Segundo mes, nada. Y consulto con el médico. Y el médico me dice, tranquila que no vas a ovular. Porque estás dando pecho, o sea, amamantando, exclusivo. No estás ovulando. No hay problema. Puedes estar con tu esposo, tener intimidad con él. Y en ese proceso, cuando Ángel Miguel tenía cuatro meses, quedé en estado de Miguel Ángel. Quiere decir que sí estaba ovulando y el médico se peló. Porque no son infalibles. ¿Amén? Entonces, en ese momento que mi cuerpo, que mi aparato reproductor, mi útero, todo, todavía no se había ido a su lugar de origen. Porque todavía estaba pasando por el proceso de desinflamatorio, todo lo demás. Ya tenía otro bebé en el vientre. ¿Amén? Muy bien. Empieza este otro bebé, llamado Miguel Ángel, a crecer en mi vientre. Vuelvo nuevamente a hacerme mis exámenes de sangre. Y el doctor me vuelve a retirar el calcio. Porque de manera natural, produzco calcio. Y Miguel Ángel también se empezó a formar en mi vientre con el calcio de su madre, de manera natural. ¿Amén? Muy bien. Perfecto. Miguel Ángel nace. También, seis meses completico de leche materna exclusiva. Cuando esos niños empezaron a probar con potica y todo, ya la leche materna no querían nada con eso. Porque ya empezaron a probar otros sabores. Aunque hay niños que prueban otros sabores y siguen pegados ahí del pecho de su mamá. ¿Amén? Pero los míos no. Los míos ya después no quisieron más leche materna, sino que ya papilla, compotica y todas las cosas que se le empiezan a dar a los niños a partir de los seis meses. ¿Qué sucede? ¿Por qué les cuento esto? Porque a mí me gustaba consumir mucho yogur, más leche, más calcio. ¿Y de qué me lo comía? De vaca. ¿Quesos? ¿El queso de mano para mí? ¿Y el queso guayanés? Bueno, que lo digan aquí mis hermanas que me acompañan a comer todos los días. Para mí el queso guayanés, el queso llanero, el queso de mano, el queso, todos los quesos. Para mí eso era un deleite comer queso. Eso tiene también, produce mucho calcio. ¿Qué sucedió? Que empecé a padecer de la vesícula. Y la vesícula se me cristalizó de calcio. Porque mi cuerpo, que naturalmente produce calcio, le meto más calcio. ¿Qué sucedió? Mi vesícula se dañó. Y por eso me tuvieron que operar de la vesícula. Ese fue el primer ticún que yo tuve que sufrir. Ahí, cuando yo estaba en las tinieblas de afuera. Hermano, ¿por qué un dolor de vesícula? Es estar en las tinieblas de afuera. Porque ahí lo que uno hace es apretar esos dientes y llorar. Porque ese dolor es horrible. Uno siente que el estómago se le está quemando. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque por falta de conocimiento del tipo de lácteos que yo podía consumir, yo misma iba al supermercado y con la platica que me ganaba en el mundo mundano mundial, bien sudadita, aquí mismo en la radio, haciendo publicidad, eventos y todo, me compraba mi propio veneno. Y me lo comía. Entonces, ¿qué dice el profeta? Escrito está, por falta de conocimiento. ¿En dónde estuve? En las tinieblas de afuera. Con ese dolor de la vesícula tan horrible. Porque técnicamente ahí se cruja los dientes y se llora. Y ese lagrimero te lo vuelves a tragar. Porque es horrible un dolor de vesícula. Horroroso. Pero, ¿por qué se me dañó la vesícula? Porque yo no tenía este conocimiento en aquella época. Ajá. ¿Y quién me sacó de ahí, de las tinieblas de afuera? Me sacó Yahshua. Yahshua Jamashia. El Ruach de Mashia fue el que me sacó de las tinieblas de afuera. Porque ese es el único que nos puede sacar de allí, de las tinieblas de afuera. Amén. ¿Qué es salir de las tinieblas de afuera? Salir de la ignorancia, amados hermanos. ¿Qué significa que Mashia nos saque a cada uno de las tinieblas de afuera? Porque cuando estábamos metidos en la religión y en el mundo mundano mundial, eso técnicamente es estar en las tinieblas de afuera. Porque hay uno sufre, hay uno llora, hay uno vive, bueno, todos los problemas. Uno siente que está salado y no es que está salado, sino que está en las tinieblas de afuera. Amén. Está en completa ignorancia y por eso uno siente que el mundo se le va a acabar, que todo lo malo le pasa es a uno, que uno, este, ¿cómo es que dice? Bueno, yo no tengo suerte, yo estoy salado. Y uno utilizaba ese tipo de expresiones para referirse a los acontecimientos que le sucedían a uno en la vida. Entonces, mi vesícula se dañó y la tuvieron que operar, la tuvieron que sacar de allí y yo después tuve que pasar por un proceso dietético. Me quitaron un montón de cosas, ¿verdad? Por supuesto me quitaron los lácteos, me quitaron un montón el médico. El médico me dijo, tienes ahora que tomarte estas medicinas después de la operación. Y tienes que hacer aquí el récipe, la dieta, Levítico 11. Muy bien, yo lo hice. Perfecto. Y después que ya estaba lista, que el médico me dio de alta, ya estás lista, ya cumpliste tu dieta. Mira qué bella estás, adelgazaste, todo lo demás, estás espectacularmente bella, hermosa. ¿Qué cree usted que sucedió? Le dije, mi amor, quiero irme a comer una cachapa con queso de mano. Con una malta. Y por supuesto, un cochinito frito. Ya estoy de alta. Ya la vesícula no me va a molestar más nunca en mi vida porque ya la vesícula se fue de mi cuerpo. ¿Qué cree usted que sucedió, amado hermano? En la vesícula es donde se produce la bilis. Y la bilis funciona en nuestro proceso digestivo, pero ya no tenía bilis. ¿Qué cree usted que me pasó? Me empecé a engordar, a engordar, a engordar y a empezar a padecer de otro montón de enfermedades. Entonces, al no tener la vesícula, empieza el hígado y empieza el páncreas y empieza todo eso por dentro a sufrir aún más cuando le vuelvo a meter todo ese pocotón de alimentos que me dañaron la vesícula. Entonces, ahora no es la vesícula porque ya se fue. Ahora es el hígado. Ahora es el páncreas. Ahora es el estómago. Ahora es el intestino. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a sacar toda esa corotera como me saqué la vesícula para seguir comiéndome lo que me hace daño. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educar el cerebro. Educar a la persona. Enseñarle a la persona qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer para que no te enfermes. Para que no se dañe tu sistema digestivo. Para que el hígado no se te llene de tanta grasa. Para que tu sangre no tenga tanto triglicérido y colesterol. Y esa enseñanza, ¿dónde está? En la Biblia. En Levítico 11. Amén. ¿Pero qué nos enseñaron allá en la cárcel cristiana? Porque yo de la cárcel católica pasé para la cárcel evangélica. ¿Qué me enseñó el pastor? Que Levítico 11 está bolido. Siga comiendo chicharrón, cachapa con queso de mano de vaca. Eso era lo que me estaba enseñando mi pastor. Entonces, amados hermanos, salí de una cárcel para la otra y me estaba asesinando yo misma con mi mismo dinero, mi cuerpo, mi templo, donde se supone que tiene que morar la presencia de nuestro amado Abba Kadosh. Entonces, estaba en la cárcel católica primero. Luego estuve en la cárcel evangélica. Pero Baruj Hashem, que mi amado Ribi, me sacó de esa cárcel, como sacó a Kefab en Shimon, los Malajim de Yod-Hei-Bahey. Que le abrieron la cárcel y me sacaron a Juro porque yo no me quería ir de la cárcel evangélica. Ese es otro testimonio que después les contaré otro ticún para que yo no fuese para la cárcel evangélica. Porque mi esposo sí salió derechito y dijo, a mí me dijeron que me fuera de aquí y que no volviera más para esta cárcel evangélica. Pero como yo andaba de faraona con él, ¿qué le dije? Bueno, te irás a ir tú, pero yo no. Yo me quedo aquí en mi cárcel evangélica. ¿Y cómo me sacaron de la cárcel evangélica? Metiéndome en una cama con otro ticún. Pero ese ticún se los contaré otro día. Ese proceso se los contaré otro día. Hasta que mi Ribi me rescató precisamente de allí. ¿Pero por qué les cuento esto, amados hermanos? Porque cuando tenemos ignorancia de cómo alimentar nuestro cuerpo físico, pues nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Entonces tenemos todas las iglesias cristianas evangélicas y las católicas también, llenas de gente llorándole a Cristo un milagro. Un milagro, sáname Cristo de la tensión. Sáname Cristo de este cáncer. Sáname Cristo. Y la sanidad está en Levítico 11. La sanidad está en la escritura. Porque toda persona que ha padecido de cáncer es porque ha tenido una alimentación horrorosamente horrorosa y llena de azúcar. Pero Yodjei Bajé no entregó una tierra que fluya leche de vaca y azúcar, sino que fluye leche de cabra y miel. Pero por ignorancia es que el pueblo perece. Amén. Entonces la sanidad Yodjei Bajé ya no las entregó en su davar, en su palabra. Ahora, ¿qué está haciendo nuestro amado Abba Kadoch en este tiempo? Con este vaso de barro. En la mañana y en la tarde enseñando al pueblo de Yodjei Bajé cómo alimentar su cuerpo, que es el templo y la morada de Yodjei Bajé, para que no le dé cáncer, para que no le dé alta tensión, ¿verdad? Para que no le dé diabetes y para que no le dé ninguna enfermedad de esas producidas por una mala alimentación. ¿Y a quiénes le vamos a dar la gloria? ¿A mí? A Cristo. A Yashua no le vamos a dar la gloria a Yodjei Bajéi, que le dijo a su siervo Moshe Rabenu que escribiera las instrucciones de cómo es que nosotros nos tenemos que alimentar. A ese es el que le vamos a dar la gloria. Amén. Porque mientras sigamos comiendo cochino, sigamos comiendo empanaditas de cazón allí en el palito, tomándonos la malta, tomándonos cualquier bebida loca que salga en el mercado, nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Y entonces todas esas iglesias evangélicas y católicas full de gente pidiéndole milagro a Cristo. Y el Padre viéndonos hacia abajo, ay, mis hijos, todos están pereciendo por falta de ignorancia. Entonces yo voy a derramar de mi misericordia y les voy a enviar a unos obreros inútiles que voy a poner en mis manos para educar al pueblo. Por falta de conocimiento es que el pueblo perece, perdón. Entonces, la sanidad de nuestro cuerpo está en la Torá. Cuando usted educa a su cuerpo a comer bien, sano, como lo dice la Escritura, usted va a garantizar salud para su vida. Y cuando fue escrita la Biblia, cuando fue escrita Levítico 11, hace más de cuatro mil años, por ahí tres mil y pico, cuatro mil años. El rojo es el que se sabe la fecha exacta. Entonces, el milagro ya está hecho. Por allí predicaron en Roma. Ya está hecho. Claro que está hecho el pastor. El milagro de la sanidad está hecho. Está en la Biblia, en la Sagrada Torá. Si el pueblo se le educa a comer bien, el pueblo no va a enfermarse. Pero si usted sigue declarando que Levítico 11 está abolido, que eso es para los judíos, que eso no es para nosotros, el pueblo seguirá muriéndose de enfermedades. Fácil y sencillo. Porque si yo me compro un carro, yo deje y bajé, me regalo un carro, y el carro es a gasolina, y yo le quiero meter es gasoil, porque a mí me gusta el gasoil, porque el gasoil es más barato. ¿Qué le va a pasar al motor de ese carro? Se va a dañar. Usted compra un carro que es de gasolina, y usted no va a hacer la cola para echarle gas. ¿Verdad que sí? Porque si usted le echa gas al tanque de la gasolina, primero que no, no lo va a llenar. ¿Verdad? Pero el carro no le va a funcionar. Así es el cuerpo humano. El cuerpo humano fue diseñado para consumir ciertos alimentos, ciertos animales, que son los llamados los puros. Esa es la gasolina del cuerpo. Y los animales impuros es el gasoil. Es el gas. No se le puede echar al cuerpo, porque el cuerpo funciona con este tipo de combustible, con este tipo de alimentos. Y cuando el ser humano se pone a inventar, daña el cuerpo, daña el carro. Porque le está metiendo un combustible al cuerpo adulterado. Y al meterle un combustible al cuerpo adulterado, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se daña. Y entonces después, Diosito de Roma, hazme el milagro. Entonces, hemos perecido por falta de ignorancia. Hay un pensamiento del libertador Simón Bolívar que tiene que ver con, por falta de conocimiento, perdón, esto es perdón, por falta, por ignorancia. Por ignorancia es que perece el pueblo. Por falta de conocimiento perece el pueblo. Entonces, un pueblo sin educación, un hombre sin instrucción, es un hombre incompleto. ¿Pero la instrucción de quién? La instrucción de Yod Hei Bajei. ¿Amén? Entonces, el pueblo tiene falta de instrucción de la Sagrada Torá de Med. Y por eso es que está enfermo. Por eso es que tiene el cuerpo enfermo. Por eso es que tiene el espíritu enfermo. Pero eso está cambiando. Porque Yod Hei Bajei ha derramado su misericordia en este tiempo y nos está educando. Educando basado en su Sagrada Torá de Med. Que fue escrita hace muchísimos años atrás. Y que los científicos no han descubierto nada nuevo debajo del cielo. Sino que mi padre se los ha revelado. Lo que pasa con los descubrimientos científicos es la revelación de Yod Hei Bajei. Porque ¿quién es el dueño del conocimiento y la ciencia? Yod Hei Bajei. Ahora, cuando el ser humano adquiere el conocimiento de la ciencia, tiene dos opciones. La usa para el bien o la usa para el mal. ¿Amén? Bueno, nosotros, los hijos de Yod Hei Bajei, tenemos que utilizar el conocimiento de la ciencia para el bien. Y vamos a sembrar esa semilla. Aunque haya otros seres humanos que utilicen ese conocimiento para el mal. Y ahí es donde vemos los dos mundos. El del bien y el del mal. ¿En qué mundo quieres estar tú? ¿En el mundo del bien o en el mundo del mal? Entonces, cuando nosotros ponemos por obra la instrucción de alimentación en nuestras vidas, nuestros templos van a cambiar. Todo lo que estaba dañado en nuestro templo empieza a ser reparado. Y todo lo que no funcionaba empieza a funcionar. Y ese es el fruto que cada hijo de Yod Hei Bajei debe mostrar. El fruto del conocimiento de la ciencia para el bien. ¿Amén? Entonces, de esa manera, usted va a estar predicando con los hechos. Con los hechos. Porque en este ministerio, más que con las palabras, se predica con los hechos. Yod Hei Bajei. Si yo, cuando estaba en la iglesia evangélica, iba y limpiaba el templo de la casa evangélica, ¿cuánto más me tengo que preocupar por limpiar el templo de Yod Hei Bajei, que soy yo? Limpiarlo de odio, de rabia, de resentimiento, de amargura, de raíces de amargura. Pero también lo tengo que limpiar. Tengo que sacar la levadura alimenticia de mi boca. Lo que me hace daño no entra. Y lo que me produce salud y bien, sí entra. Y así, como ya limpiamos nuestro cuerpo espiritual, vamos a limpiar ahora nuestro cuerpo físico. Y de esa manera, le estaremos mostrando a Yod Hei Bajei que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, porque estamos cuidando su templo, que somos cada uno de nosotros. ¿Amén? Para el lunes de la semana que viene, secular, si así el Eterno lo permite, vamos a seguir hablando acerca de las carnes, de los huevos y de la miel, si así el Eterno lo permite. O carnes y huevos y, en otro episodio, miel y frutas. ¿Amén? Porque aquí es donde está la fructosa que necesita el cuerpo para alimentarse, pero de manera natural, en la miel y las frutas. Ahora yo oro a mi amado Abba Kadosh para que sea él poniendo tanto el querer como el hacer en cada uno de sus hijos, su pueblo que hizo pacto con él en Pesach, que se consagró en panes sin levadura y que entregó sus primeros frutos para mi amado Abba Kadosh. Ese pueblo que ayunó y oró para recibir la unción Ejar, ser uno con Mashiach, así como Mashiach es uno con el Padre. Ese pueblo de nuestro amado Abba Kadosh que sea guiado por la columna de fuego en la noche y por la columna de humo en el día con respecto a su alimentación para que cuiden el templo que es la morada de nuestro amado Abba Kadosh y que saquen de su nevera, de su alacena, de su almacén, todo lo que le produzca daño al templo de Yod-Hei-Bahei y empiecen a hacer un cambio alimenticio para que conserven, quieran y amen el templo de Yod-Hei-Bahei que somos cada uno de nosotros. Y de esa manera estaremos dando fruto bueno para la viña de Yod-Hei-Bahei y así nuestro amado Abba Kadosh estará gozoso de ver hijos obedientes que cuidan su templo, el templo de nuestro amado Abba Kadosh, que somos cada uno de nosotros y así su Shekinah repose en cada uno de nosotros con amor, misericordia y benevolencia. A través de los méritos de nuestro Goel Redentor, amado Padre Celestial, sea usted regando esta semilla, porque nosotros los sembradores salimos a sembrar, pero usted es el que envía la Ruah Hakodesh, el Ruah de Mashiach, a regar esa semilla para que pueda morir y crecer, madurar y dar fruto abundante al 30, al 70 y al 100 por 1. Que nuestro amado Abba Kadosh les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Shalom, shalom, bye.